...de tu voz, oh, le pego un parcho al alma Atame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor, en tu amor Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caja Y se entiende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber, es una vía láctea Que irá y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lágrima Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor, en tu amor Río, río, como el agua del río Oh, caliente... Salsa, j-j-j-j-jemen cypress Salsa, j-j-jemen cypress Salsa, j-j-j-j-j-j-me c-j-j-j-j-j-j-j-j-j. Gracias.